Hey, ya tu sabes quien carajo es, el vivo y el mata raperitos Y ahora, ustedes se van a preparar, porque yo les voy a traer un cargamento Directamente desde Puerto Rico, hasta la ciudad de Atlanta Because we in the motherfucking trap house ATL, PR, my nigga, always, estamos en el punto, 24-7, bulleta Necesitamos materiales pa' la esquina, necesito pastos, tres botes de pepas y la cocaína Ya tengo el dinero en la liguilla, tengo dos en la cintura Pues si acaso un mamabicho se me guía Necesitamos materiales pa' la esquina, necesito pastos, tres botes de pepas y la cocaína Ya tengo el dinero en la liguilla, tengo dos en la cintura Pues si acaso un mamabicho se me guía Me cojo bien chiquito como mi tendrían y es hora de descargar y sácate la baggy Tráeme el plato, la cuchara, vamos al proceso, me siento, pero no piense que salgo eso Es la manera de buscarme el peso y hay que joda con mi money, yo le falto hasta los huesos Quieto, stop, yo no le he hecho cap, sin procesar, pa' que goces a lo puro bien It's time time to be up Necesitamos materiales pa' la esquina Necesito pato, tres botes de pepa y la cocaína Ya tengo el dinero en la liguilla, tengo dos en la cintura, pues si acaso un mamabito se me guía Necesitamos materiales pa' la esquina Necesito pato, tres botes de pepa y la cocaína Ya tengo el dinero en la liguilla, tengo dos en la cintura, pues si acaso un mamabito se me guía De repente se parecen a una poquita almohada, de ese que te deja la garganta atlancada El que no te deja dormir es la poquita madrugada, y mirarse al sangue es como que nunca se acaba Fúmate un poquito de esto pa' que bajes nota O tengo un par de pepa a la que la mente te achoca Quédate tranquilo y con tu rola a la boca Vacila con nosotros, no te quedes en la foca Yo voy a seguir oceando en Alantayoya Yo tengo los feelings, hombres de la moña Sueñan y ratan de ser como yo Y es que trate de truquearme, por mi madre se jodió Yo no tengo que hacer nada, con la mano limpia Tanto con el grupo, to flow, la familia Estoy viendo droga, papi, eso es el embuste Lo que tengo son letras y rimas por el ángel Instantario Necesitamos materiales pa' elegir Necesito pato, tres potes de pepa y la cocaína Ya tengo el dinero en la liguilla Tengo dos de la cintura, pues si acaso un mamabicho se me guía Necesitamos materiales pa' la esquina Necesito pato, tres potes de pepa y la cocaína Ya tengo el dinero en la liguilla Tengo dos de la cintura, pues si acaso un mamabicho se me guía No hay un toque que no es lo que la cocaína Tengo dos de la cocaína Tengo dos de la cintura, pues si acaso un mamabicho se me guía Solo un mamabicho se me guía